¡Suscríbete! 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 Bueno, pues, porque nosotros ya vimos la participación en esta fuerza también en la paz de la mañana, y nosotros no debemos ser parte de la fuerza de la paz para la cultura de la sociedad. Bueno, pues, y aquí en esta plantación, podemos tener conciencia de que cosas en el nuestro, por nosotros, por nosotros, pero hoy tenemos la edad de los datos, sino que no puede tener que poder con más fervo, porque ni siquiera ha nacido todo bien, pero con mucho histórico, y luego, bueno, ya vamos a todos a todos, sí, en Marte, o sea, que tomemos la decisión de cómo me pasó a esta gente, yo me sentí muy bien para estar naciendo, yo me dijo, para bajar al azar, si ahí le pudimos, para bajar al azar, No queremos tocar de nada, nosotros no necesitamos, dicen, para tomar aquí, mañana vamos a sus interesóricos, y nosotros la empezamos a la hora del C darüber, lo que nos hears, y luego me dice que todos no necesarios, que los suspicion son no necesarios y los glutios a los bisagujeros. ¿Cómo usted tiene que estar en el proyecto de la aeropucia para llegar hasta acá? ¿Cómo se puede hacer el centro de la aeropucia? Cuando estaba el proyecto, estaba visitando a Cuba de Cuba de Cuba, y fue el proyecto de la cultura de la Comunidad y la comunidad, y fue el proyecto de la Corea de México. Estaba monitoreando mucho tiempo, y me quedó, yo me quedó con la compañía, un mecanismo de confesión con un pueblo que está en nuestro país, que tiene que ser libre de futura, con toda la capital, el ciudadano, y me ha dejado pasar con la dominicana, pero hemos hecho todos los clientes que están compartiendo, ojando a todos los ingresos en el pueblo. Pero, obviamente, hay una vez que hay una estrategia imperial y un mundo americano está en un momento de incentivar a la extensión. Y, obviamente, en el fondo, en el desarrollo de un proceso electoral, lo que quiero ver en un medio de la sugerencia que no puede decirlo en un estado de la sugerencia, y, por otro lado, lo que voy a decir es que es un proceso de desalzamiento de la sugerencia, que es una terminal internacional, y, ya, tiene que estar en un momento de tratar de que acaba de adaptar, ojando a la extensión de la construcción de la construcción de la construcción que está en una fábrica, que no se conforme a hacer que rompieron, pero, además, no se conforme a ellos, que están aceptando al dono que están decidiendo que el gobierno americano o Washington que ha hablado de la extracción en la suprosición de la Universidad y el gobierno de México está dejando un tránsito para tratar de deslegitimar el proceso que no es victoricamente el gobierno de México no aceptó que no es un tránsito 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 ignos que la vida, todo el Estado y 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 la gente, pero también, así que en el caso, no es la primera vez que, tanto, la derecha, si tenemos la situación en Washington, sí, tratar y civilizar al nuestro pueblo, claro, con la actualización en el público, y de repente tenemos una de las comandantes que va a ir a la de la escuela para el cambio de la política, las cosas que tienen que pagar todo el direno. Es verdad, que bueno, el problema es que no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay ninguno, más de nada, no hay nada. Sí, sí, sí. Pero bueno, y eso no puede estar en este momento, porque todo el tiempo tiene que hacer una pregunta, y no puedo... o de posiciones levantadas y se va a hablar de muchos electorales como si ya hubiese concluido históricamente lo que hemos vivido en las posiciones electorales sabemos que hay distintas oleadas hay distintas oleadas en muchos casos electorales en algunos casos en la administración de los resultados finales en este momento se puede poder implementar una conformación electoral para levantar un resultado en un sentido o otro o otro pero si puedo decir que es un tema así también es la participación o si ha detectado la participación y que obviamente no se va a dejar aceptar que no están las semanas que no han decidido todavía se van a votar porque no han ni siquiera podido llegar porque es un país al final no ha pensado que esta segunda fase es una elección el voto de hoy que era un poco heroístico 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 quizá no se produjo una elección en el momento de este un tema y en el camino para que no llegaran los interesados en este caso los grupos no son una tierra que era una cosa que era una cosa que era una de las 17 ni las putotas ni las putotas ni las putotas que era un animal estaba volando por los árboles cuando se tumbaron en el tema de la humanidad los interesados son un bomba son putotas económicas lo que había mencionado es un pueblo nacional que ahora requiere una cuestión y se borrar la historia y se parece muy grande que es un proceso básico y un año trabajado que es un país que es un país que nos hacía un país que nos hacía una forma de la fecha que nos hacía que nos hacía en el fin por la época que nos hacía la evolución y me presentaba la movilización esto se hace el voto de la Comisión de Francia, hoy es un voto lógico, cualitativamente, hoy fue eso, y merezcan el que no debe tener su nombre, a esta hora ya no puede votar, y merezcan el que no tiene la Comisión de Francia, todavía no puede pasar un voto de la Comisión de Francia, si no se ha recibido, que no hay una decisión, y que experimenten, que no hay una decisión, 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 ¿cuál es eso? solamente la decisión de la Comisión de Francia, Así, recordando a nuestros usuarios, el usuario de la pasión de 16.3, el CN5 es el otro que nos trataba de un informe con el municipio de nuestro bien, el espíritu del ministro, para la cultura, este es el tema de los procesos de elección y presidenciales en nuestro país, en cuanto a los concejales, son las 5.22, precisamente, según el municipio, el promulgador de la misa, que estos trabajadores, los páginas se levantaron y si permanecen los usuarios en la zona, pues, extiendo el proceso de este sector, las personas que se escuchan bien llamadas hace unos minutos, el vicepresidente del Partido Socialista Unión de Venezuela a lo que mató el territorio, y para mató el territorio de esas personas que están liberadas en la izquierda, que son, se los puede decir, que no hay que matar bien. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.